Van a sacar de banda el equipo del Benito Villamarín, pelota arriba, jugando con las canteras más destacadas de nuestro fútbol, las 20 mejores, ya han caído por el camino unas cuantas, solo puede quedar una, ahí aparece bien, que buena Mamadou, el golazo, que golazo de Mamadou Saidou, que golazo con ruleta en muy poco espacio con lo grande que es, y lo que decía Yika, como pica la pelota. Bueno, derecha, izquierda, utilizando el cuerpo en una baldosa saliendo de los regates, muy bien Mamadou. Espectacular el gol, fíjate, un jugador que empezó de lateral derecho, lo que decía Marcos hace en el primer partido del Atlético, la polivalencia de los chavales, empieza y luego define como el mejor Luis Suárez. Cuesta ver que hay un toque, que había un toque de más en la jugada de Mamadou. Va limpiando rivales, va encontrando su espacio y la primera vez que yo creo que está encarado frente a la portería define, no se entretiene nada y todo lo hace con la idea de acabar la jugada otra vez más. Gracias.